Quizás hasta va a respirar, solo respirar muy lento Recuperar cada latido en mí, ni no tiene sentido Ahora que no estás, ahora dónde estás Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé Lo suficiente, yo estoy aquí Y quiero hablarte ahora, ahora Porque se rompen en mis dientes las cosas importantes Esas palabras que nunca escucharás Y las sumerjo en un lamento Haciéndolas salir, son todas para ti Una por una aquí La sientes ya Pesan y se posarán Entre nosotros Si me faltas tú No las puedo repetir No las puedo pronunciar En cambio no Me llueven los recuerdos Aquellos días Aquellos días que Corriamos al viento Quiero soñar Que puedo hablarte Ahora Ahora En cambio no En cambio no Hoy no Hay tiempo de explicarte También tenía Yo Mil cosas que contarte En frente a mí Mil cosas que me arrastran Junto a ti Hoy es tarde Hoy en cambio Tú